Música Hola, esta es la conferencia de Juan Luis Pérez Sopuerto. L.A. es formadora política de Vicente Kuskic, directora de Nadeco y directora de Ideas de Estado. Que Costa Rica, miembro de director de política de la Asamblea Nacional General de la Secretaría Nacional de Participación Popular. Coordinadora del sector público, profesora de la Universidad de Laida, actualmente empresaria y constructora en el curso hídrico y ambiente. Ex-directora de coordinación, lucha contra el antepasco de la Universidad de México, entre otras de las actividades a las que se descarguen. Bienvenida, y le pido a todos daros un aplauso. Bueno, muy contenta de estar acá, con mis que les digo, una amistad de siempre. Bienvenida, nos hemos tratado muchísimo dentro del Partido Unidad Social Cristiana y creo que nos identificamos, como todos ustedes, con el asunto de la defensa de lo que ha sido nuestro Partido Unidad Social Cristiana en el ejercicio del poder. Cuando hemos sido gobierno, nos hemos esforzado por hacer cosas para este país. Se han cometido errores, somos humanos, no somos perfectos. Y posiblemente, si volviéramos a tomar el poder político, volviéramos a ganar las elecciones nacionales en algún momento, vamos a tener también que cometer algunos errores. Pero siempre, siempre, desde el mundo, desde que yo empecé mi participación en los movimientos opositores a liberación nacional, y luego la parte de la coalición, la formación del partido, que la vi muy de cerca, que colaboré abiertamente para que este partido pudiera consolidarse, pudiera ser el gobierno. Durante todo ese tiempo, yo creo que la gran experiencia que he tenido es que me he respaldado en los logros social cristianos y en los principios social cristianos. Entonces, a manera crítica, hice todo lo posible en la campaña política porque me entendían, me guerrían y me pedían hasta con mis propios compañeros de partido, porque en esta última campaña se negaron los principios social cristianos, se negó la parte de ideología, no sé, quería que se hablara de eso. Inclusive que ni siquiera se asomara la bandera nuestra que tanto nos costó. Si ustedes vieran, el recorrido que hicimos para cambiar la bandera, cuando la bandera era la coalición unidad, y era la bandera blanco o celeste con la un rojo, y llegó el momento de cambiarla por la azul y rojo. Ustedes no se pueden imaginar que yo acompañé en esos momentos a los dirigentes del partido. Y tuvimos que pasar al revisto civil que quedaba cerca de las inmediaciones del mercado de San José en todas esas rutas. Si ustedes no saben, la cantidad de tomates podridos que nos tiraban, nos aperejaron las frutas podridas, porque en esos momentos veníamos de atravesar la crisis de los años 80 con el gobierno de Rodrigo, y ellos creían que nosotros éramos culpables de esa crisis. Entonces, fue un momento muy conmovedor, pero sin embargo, entre tomates, chayotes podridos, etcétera, que nos reventaron en esos momentos, alzamos la bandera y la pasamos por encima de todo eso, y llegamos a inscribir, a cambiarle el color de la bandera y la que la dejamos a subir. Así que han sido momentos muy conmovedores, pero también momentos que hemos disfrutado, porque la pura verdad es que hemos disfrutado campañas, hemos disfrutado que compañeros y compañeras de nosotros lleguen a los puestos de alcaldía, de rededores, de cínticos, de consejos, de distrito, y también que llegue un buen gabinete a gobernar esta crisis en la parte de la ciudad. Pero hoy en la mañana, cuando estábamos con don Claudio Arpizar, el autólogo, escuchando, estaba Luis y estaban algunos compañeros que están acá. Él en un momento determinado en su producción dijo que la sociedad era cambiante, cambiado, y que el ser humano, nosotros como seres humanos, tenemos que adaptarnos a esos cambios, y hacer lectura de los cambios que estaban en la sociedad. Y a mí me hacía muchas gracias sus palabras porque yo siempre le digo a mis muchachos, cuando doy lecciones en la parte de psicología, a algunos psicólogos, siempre les digo que la sociedad es dinámica, la sociedad no es estática, no es algo que permanece en el tiempo, que no cambia, porque está formada por seres humanos, y los hechos sociales se derivan de toda esa convicción social, y que a la sociedad se la defino yo, tan dinámica, que no es una fotografía, es un video, es algo que va pasando y va pasando también. Y siempre les explico a ellos, a los muchachos, cuando doy mis primeras clases de sociología a ellos, en la sociedad, Juan Ménides era un filósofo viejo, que recordamos siempre, nos acordamos de él en las clases de filosofía, que él decía que nadie se baña dos veces en las aguas del mismo nivel, porque las aguas fluyen, todo fluye y la sociedad fluye, cambia. Entonces yo siempre les digo que parafraseando con todo, perdón a la pandemia, los sociólogos decimos que nadie amanece dos veces en la misma sociedad. Los cambios son tan fuertes a nivel social, que tal vez porque nosotros vivimos el día a día, no nos damos cuenta de lo cambiante que es esta sociedad. Y ahí es donde a veces nos hace mucha falta lectura, lectura social. Y a nivel político, nosotros nos encontramos en un final del siglo XX, donde inclusive abrazamos al siglo XXI siendo gobierno social cristiano, y continuamos siendo gobierno social cristiano desde 2006. Y no nos percatamos de algunos factores internacionales y nacionales que estaban cambiando la situación social, la situación política de este país. Y posiblemente por falta de lectura social, nosotros tuvimos y hemos tenido, digámoslo así, un debilitamiento de lo que era nuestro gran movimiento político a nivel electoral. Y desde 2006, pues no hemos podido, a pesar de los planteamientos que hemos hecho en las diferentes campañas, no hemos podido ejercer, tomar el poder político para ejercer. Y hemos tenido que contentarnos con estar, pues en la oposición, y en algunos momentos hacer una fuerte oposición, y en otros, pues no hacer oposición, como yo creo que en esos momentos no se está haciendo. Entonces, vamos a ver algunos rumbos, que tal vez nos van a aclarar cómo estamos, ¿qué ha pasado? A inicio de este siglo, ya en estos primeros 19 años que llevamos, y cuáles podrían ser los planteamientos que nos llevarían a tomar el poder político. Yo diría que se nos presenta una coyuntura muy importante, que es la elección de alcaldes, regidores, síndicos, concejales de destino, a nivel nacional. Porque no solamente vamos a aprobar la estructura de nuestro partido, la fuerza de nuestro partido, a nivel de militaristas cantonas, sino que vamos a tratar de afinar, a ver los errores que cometemos para poder afinar esos, eliminar esos errores, fortalecernos más, e ir hacia las elecciones de todo el concurso. Gracias a Dios que hay este momento, en las alcaldías, donde hay que luchar en cada cantón. Yo diría que la campaña es una campaña muy cantonal, de mucho conocimiento de la situación del cantón, y de mucho respeto a la agenda que el mismo cantón quiere que se desarrolle y procura, de buscar, solventar las necesidades y los problemas que enfrenta el cantón en los diferentes ámbitos. Y a mí me aleja mucho, pues, tener amigos como Luis Quinto, que junto con ustedes, camina hacia esa meta, que es llegar, ganar el poder político en las municipalidades que vas a ejercer el poder, en conjunto con la comunidad, en conjunto con los diferentes barrios y comunidades que controlan el cantón, y llegar, tal vez, dentro de unos años, a decir que el Partido Unidad Social Cristiana ganó las elecciones en el cantón, tuvo su alcaldía social cristiana, y que tuvo malos errores, y que le dio, realmente, al cantón una respuesta, o muchas respuestas, sobre los diferentes problemas que se pueden enfrentar aquí, como en todos los cantones del país. Entonces, vamos a hablar rápidamente, porque yo sé que ustedes están cansados, no tienen que trabajar, no tienen que trabajar en la casa, trabajar afuera. Vamos rápidamente a enfocarnos en eso, y se lo puede explicar con muy pocas palabras. En los años 70, más o menos en 1975, bajo el gobierno de Don Daniel Oduelki II, se conforman dos estados, pareciera mentira, pero son dos tipos de estados costarricenses. Un estado empresario, donde el estado asumió el desarrollo de empresas estatales, que les voy a decir que la gran mayoría, yo creo que casi todas tendrán, una ruina, para que usted diga. Y además, desarrolla lo que es el estado de bienestar social, el estado benefactor. ¿En qué consistía el estado benefactor? Bueno, en una serie de instituciones que ya se venían conformando, bajo la administración de José Daniel Edo, como en Lima, por ejemplo, que fue lo máximo para combatir la pobreza interminable con la pobreza en Costa Rica, pero además de eso, el Fondo de Asignaciones Familiares, que desarrolla una serie de programas sociales, para beneficiar a diferentes sectores del país que estaban en la pobreza, ya fuera a nivel rural o a nivel urbano, en los barrios populosos, sobre todo ubicados en San José. Ese estado benefactor empezó muy bien, ¿verdad? A desarrollar los programas de adultos morales, a dar salud preventiva a los comedores escolares. Luego, hubo fondos para que después viniera don Rafael Ángel Calderón, como diputado de oposición, y vendiera fondos para las pensiones del régimen no constitutivo, y se extendió el régimen no constitutivo a todas aquellas personas, sobre todo del área rural, que no habían podido contribuir a las cuotas de la Caja Costalense del Segundo Social, que al llegar a la vejez, que no tenían, digamos, una pensión por los de soldados. Pero ese estado de bienestar social se fue debilitando. Se fue debilitando. ¿Por qué? Porque perdió el rumbo. Ya no era sólo para combatir la pobreza, para ayudar a los sectores más vulnerables, sino que se fue convirtiendo, por parte del Partido de Liberación Nacional, en un clientelismo electoral. Entonces, llegaba y le decían a la gente, usted tiene este diario, o tiene estos sacos de fijoles, o tiene estas latas de zinc para que arregle su casita, pero eso sí, ¿usted va a ahogar por el Partido de Liberación Nacional? No, mire, yo no soy de la Caja Costalense. Entonces, denme la cédula para que no ejerce el voto el día de las elecciones. No soy así, le ponían un montón de cédula, para que la gente que no podía ir a traicionar a la oposición, ¿verdad?, y que no podía ir a votar por el Partido de Liberación Nacional, no pudiera votar. Simplemente le decían, no, mire, tiene que votar por el Partido de Liberación, porque si Liberación no queda en el poder, ese saco de arroz, o ese saco de fijoles, o esas latas de zinc que le damos, no se las van a poder condenar. Entonces, empezó el clientelismo electoral. Y ustedes, tal vez, recordarán muchos de ustedes cuando se embanderaban. En estos barrios vulnerables, ustedes llegaban un día y pasaba a Liberación Nacional y ponían y era sólo Verde y Lago, Verde y Lago en todas. A los ocho días pasaban y ya no le había Verde y Lago, sino que era suyo y rojo. Y a los quince días pasaban y ya no había balderas de ningún color. Y uno se metía a robar y se decía, bueno, ¿qué hicieron con la tarea? ¿Eh? ¿Mantillas, sábanas? ¿Verdad? ¿Puntas? Porque así era. Era el clientelismo electoral que, digamos, juzgaba. Más que todo, los partidos no jugaban con el clientelismo, sino que el clientelismo jugaba con los parlamentarios. Así era, ¿verdad? Imposible. Bueno, eso se fue agotando. Y luego viene otro momento muy importante finalizando el siglo. ¿Por qué? Costa Rica cae en una crisis económica en los años ochentas. Se nos inculpa a la cual es unidad que está gobernando Don Rodrigo Carazo. De que fueron los culpables. El gobierno de Don Rodrigo Carazo fue el culpable de la crisis que se enfrentó en los años ochentas. Lo cual fue una crisis latinoamericana. No fue una crisis costarricense. Fue una crisis latinoamericana debido a políticas, digamos así, económicas, que se generaron muchos años atrás en Latinoamérica y que fueron un fracaso. Por eso se llama la bancarrota. En el momento de la quiebra de todas las economías latinoamericanas y Costa Rica no escapa a eso. Quebramos definitivamente en los años ochentas. Se le llama la doble bancarrota. La bancarrota económica. Y se llama también la bancarrota de pensamiento o intelectual. Porque los que habían ideado la forma de manejar la economía en Latinoamérica eran marxistas, ¿verdad? Comunistas, que fracasaron. Fracasaron con esa propuesta que hicieron a nivel latinoamericano. Entonces, terminando el siglo XX, nosotros tenemos ya una deuda externa importante, ¿verdad? Comunistas, por supuesto el Banco Mundial, el Pondo Monetario Internacional, en muchos países la restricción de los programas sociales, el aumento de la pobreza. Entonces, las sociedades nuestras y la sociedad de Costa Rica empiezan a convulsionarse. Empiezan a surgir lo que llamamos grupos de presión. Entonces, empiezan a organizarse la gente y entonces empiezan definitivamente a no estar de acuerdo con los modelos políticos ni con el ejercicio del poder de los dos partidos que nos habían gobernado en forma... Entonces, desde la Guerra Civil del 48, más allá, más acá, nos habían gobernado de la Liberación Nacional y el Partido de la Socialista. Nosotros terminamos también, hay una serie de elementos ahí, que Costa Rica no escapa a la crisis que vivía Centroamérica, con todas las guerrillas, con todos los problemas de falta de pacificación, etcétera. En la América Latina eran países que vivían en guerrilla, en guerrillas, convulsos, donde había grandes, grandes, grandes problemas sociales, había altos índices de pobreza y también se nos vienen todas las inmigraciones de ellos. O sea, vienen de Centroamérica, viene buena cantidad de gente que viene sin poder, sin saber qué hacer en un país ajeno. Y entonces empiezan a formarse o a instalarse en los barrios nuestros y empiezan a aumentar también situaciones de pobreza, empiezan a agotarse también nuestras instituciones, ¿verdad? O sea, ya no hay tanto dinero para ayudarles, ya la caja no puede responder con tanta gente, tanto la nuestra como la inmigrante, etcétera. Las escuelas empiezan a abarrotarse, las aulas ya, ya los cubos, ya no hay los suficientes cubos. Entonces, todo empieza, digámoslo así, y al final del siglo empieza como a deteriorarse todo en este país. Es como un envejecimiento de la sociedad que traemos, en esos aspectos. Acuérdense ustedes que como producto de toda esa crisis de los años ochentas, viene una teoría importantísima para Estados Unidos, que todo mundo le da el nombre de teoría de la globalización, y que entra aquí como a mitad de la última década del siglo XX, que fueron que los norteamericanos, el gobierno de Estados Unidos, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, nos vendieron como la pomada canaria. O sea, entrando al proceso de globalización, entrando al proceso de integración mundial, abriendo las puertas al turismo, abriendo las puertas al comercio exterior, más bien produciendo para la parte exterior, más importante que producir para la parte interna, nosotros íbamos, los países que estuviéramos dentro de ese proceso, íbamos a vivir muy bien durante el siglo XXI y XV. Y bueno, uno de los elementos fundamentales de esa famosa teoría de la globalización son los instrumentos que se llaman tratados de libre comercio. Y bueno, bajo el gobierno de Don Miguel Ángel Rodríguez, en el 2001, los presidentes centroamericanos, que no salían todavía de la crisis, de la quiebra de las economías latinoamericanas, se reúnen y determinan unirse para firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Y ahí es donde empieza el hecho. Ahí es donde empiezan las situaciones un poco extrañas para el país. ¿Por qué? Porque el tratado de libre comercio, recordarán la oposición, unos a favor y otros en contra del tratado de libre comercio. ¿Ustedes se acuerdan? Cuando en el 2001 se trae la noticia que se va a formar un tratado de libre comercio, definitivamente empiezan a reventar las abejas por todos lados. Unos a favor, otros en contra. Pero aquí, en Costa Rica, hay una coyuntura que varía todo el panorama común. que en el año 2000, de un momento, hay una división del Partido de Liberación Nacional, hay un grupo de dirigentes, de altos dirigentes del Partido de Liberación Nacional, entre ellas una ex primera dama, con la persona Margarita de Montes, con la Perú Cañas, y muchos otros, que de pronto empiezan a causar, ellos mismos como dirigentes de liberación nacional, empiezan a causar la liberación nacional de un partido corrupto, y se separan del Partido de Ciudad de Ciudad de Ciudad de Ciudad. Y un, en el año 2000, en un día determinado, nos encontramos con la noticia, que dos días antes, se había formado un nuevo partido político. Y que ese nuevo partido político tenía un líder que se llamamos nosotros. ¿Y cuál es el otro partido que se llama? El Partido de Ciudad de Ciudad de Ciudad, que tenía una visión socialdemócrita. Que era socialdemócrita. El Partido de Acción Ciudadana nace, empiezan a organizarlo por supuesto a nivel nacional, pero son los momentos exactos, todos los momentos exactos en que se piensa firmar un sacado y entonces ahí ve el Partido de Acción Ciudadana su punto para empezar el proceso. ¿Y cuál es su punto para empezar el proceso? Formar movimientos, sobre todo jóvenes universitarios, tocar las bases que ya no estaban de acuerdo, muchos de los dirigentes de base con liberación nacional y empezar a hacer movimientos de presión en contra del tratado de libre democracia. Pero no era tanto en contra del tratado de libre democracia. Era para reestructurarse y estructurarse como partido. ¿Ya? O sea, eso tenía un objetivo claro. Y entonces empiezan a organizarse y se da también un momento en que hay tres expresidentes, en esos años y viviendo en el siglo XXI, que son acusados de actos de corrupción. Uno, dos del Partido de Unidad Social Cristiana y uno de Liberación Social. Los dos del Partido de Unidad Social Cristiana dan la cara y van a la cárcel. El rostro se escapa para Europa un tiempo y después llora ya por los tamales que le hacían falta y regresa. Pero entonces, esa situación de esa corrupción de los partidos, el PAC la utiliza para decir y dividir al país en dos partes. Los que éramos de los partidos tradicionales y seguíamos apoyando a la Unidad por los liberacionistas a liberación, que éramos corruptos y no conocíamos de la ética. Y ellos toman la bandera de la ética y dicen que ellos son los incógnitos. ¿Verdad? Y que ellos van a sanear al país de la corrupción. Es la primera, la primera fragmentación que hacen en la sociedad de ustedes. A muerte. Usted es el Partido de Unidad, usted es corrupto. Véngase con nosotros y nosotros somos de la ética. Se argumentaron que ellos serán éticos y que deben ganar. Y yo, yo recuerdo, yo recuerdo a los dirigentes del PAC, a los primeros diputados en un asamblea de creativo, que ni siquiera aceptaban un vaso de tres en una recepción, porque sacaban las galletas de soda que llevaban en la cartera. Ellos siempre, o en la billetera o en la bolsa de saco, llevaban una galleta de su propia de su casa. Entonces, cuando había una recepción, ellos no comían nada. Porque esos eran dineros del pueblo, que no se podían ensuciar, que eso era corrupción. Entonces, sacaban las galletas delante de las recepciones, de las carnes y ensaladas que había, ellos sacaban la galleta de soda, y empezaban a comer galleta de soda, porque ellos no tocaban por los públicos y les ensuciaba la boca con corrupción necesaria. Entonces, tenemos que en primer momento, dos bandos, partidos tradicionales. Ah, bueno, ya van los llamados partidos tradicionales. Ya lo tradicional era como lo obsoleto, lo que ya no tenía en cuenta en la sociedad costalista. Y ellos, el partido moderno, el partido de la ética, el partido político. Después vino el TLC, y entonces se metieron en todos esos grupos de presión, tomaron grandes sectores universitarios, de la UNA, de la UCR, del Tecnológico, etc. Los lograron integrar, y entonces polarizaron nuevamente al país en combatos. Los que estaban a favor del TLC, o de Estados Unidos, que eran corruptos, vendidos, los que estábamos vendidos de Estados Unidos, y los que combatían el TLC, que eran nacionalistas, que defendían la soberanía costalicense, que eran los dos. Segunda división. Y así conocerán. Imagínense ustedes que en el 2001, que vienen los presidentes, donde llegan a agradecimiento, posiblemente se va a firmar un tratado de gobierno de comercio. El plebiscito, que se llevó a cabo en Costa Rica, y que fue en el 2007. Imagínense ustedes lo podrán. Todos esos cuatro o cinco años, les sirvió a ellos para organizarse dentro del país, como partido nacional, pero además de eso para ser actores políticos. Una cosa, no puede tener un partido, pero no es actor. Entonces, empezaron ya como actores políticos. Entonces, ya para el 2002, recién creados, participaron ya en los primeros años. que tuvieron créditos médicos. Entonces, un alto porcentaje. Durante, hagan una tercera fuerza. Don Abel Pacheco, pues... Ah, bueno. Y provocan, además, provocan. Con toda esa división que hicieron, de partidos tradicionales, corruptos. Mucha gente, que seguía cientos, o sea, cristiana, o socialdemógeno, no quería darle la cara a la gente, ni que la gente se enterara que seguían con sus partidos, pero los partidos eran corruptos. Entonces, la gente decía, es que si voy a eliminar una bandera social cristiana, con la bandera de regreso, van a entrar corruptos. Yo soy corrupto, no soy corrupto. Entonces, escondo, y no, ni voy y voto. Entonces, empezó a subir el abstencionismo. Más, el abstencionismo empezó a subir en Costa Rica. Entonces, ellos empezaron a subir. Al nivel de los votos, ya metieron diputados. Y algo que nos acompañó fue que, con todo esto del TRC, se reestructuró la izquierda. Y ya la izquierda estaba prácticamente eliminada con fuerza del mundo. Pero viene, se reorganiza la izquierda y aparece su frente amplio. ¿Verdad? Y el frente amplio se hace amigo del Partido Azul Ciudadana en su brazo progresista, izquierdista, comunista o marxista. Ellos empiezan a trabajar en conjunto. ¿Ven? Mientras tanto, el Partido de Liberación Nacional plantea las elecciones del 2006 o una persona que haya sido nombrada premio Nobel de la Paz, que haya ganado el premio Nobel de la Paz. Aunque nosotros tenemos los 12 cristianos conocimiento e interpretación de cómo es el que se gana el premio Nobel de la Paz. Pero bueno, se lo adjudicaron. Tiene, y la sala constitucional, casi que en contra, casi que en contra de toda la opinión pública, la sala constitucional dice que sí, es verdad que puede haber una reelección. Cuando desde el tiempo de un consejo por el luchero, será que no se haría prohibir constitucionalmente la reelección en nuestro país. ¿Verdad? Entonces, bueno, viene un lance al premio Nobel de la Paz. Ahora, ahora en Cararias. Y bueno, ganan las elecciones. Pero, ¿cómo ganan las elecciones ya de Liberación Nacional? Vean ustedes el crecimiento del pacto. Con relación. Ya nosotros, para el 2006 estábamos totalmente desgraciados con el escándalo de los presidentes. Hubo una dispersión de muchos dirigentes nuestros, de muchos militantes nuestros, que como se fueron para las siglas del pacto, se quedaron en la casa. Ya no hicieron participar más en política. Hubo un debilitamiento de la cantidad de gente que nosotros, el caudal electoral que teníamos. Liberación se debilita un poco. ¿Verdad? Pero, como que se votará para Europa, y la LAN se dijo que está valible de todo, etc. Entonces, no hubo tanto debilitamiento. Entonces, ponen al premio Nobel de la Paz, que ya había ejercido el poder del 86 al 90. Y bueno, vean ustedes que fue, como diría una costurera con centígritos, y tornó a ser el presidente. Un mes después, el día de las elecciones, el Tribunal Supremo, y si ustedes no lo recuerdan, el Tribunal Supremo suspendió el conteo de votos. Un mes después, y el meredicto de un mes después. ¿No es cierto? Donde ganó con dos caracas por 0.60.000. ¿Verdad? A los dos soles. ¿Está así? Ok. Pasa a liberación nacional del periodo de 2016, y viene, y claro, estratégicamente. No hubiera sido, nuevamente, el gobierno. No hubiera sido. Posiblemente, el PAC hubiera tomado el poder en el 2010. Acomunido a su presidente. Pero, estratégicamente, lanzan a una laura. La primera, vamos a ver. Y digo, pues, la licencia del presidente de este país. ¿Ah? Manejan la estrategia de tal forma, que a una laura, ganan los recursos. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Vieron ustedes cómo ha ido cambiando eso? Es que todo esto hay que recortar algo, ¿verdad? Para, para ver dónde estamos y hacia dónde vamos. Porque el asunto no es fácil. El asunto no es fácil si nosotros seguimos haciendo la política allá pensada a finales del siglo XX, o a principios del siglo XX. Hay que tomar una serie de factores y ver de qué forma planteamos la campaña política a nivel local y a nivel nacional. Porque si no, de lo contrario, nosotros no vamos a hacer eco fuertemente. Y se necesita hacer eco fuertemente en este momento, ¿verdad? O sea, es una necesidad para el país, y ahora se lo voy a decir. ¿Cuáles fueron los principios que guiaron al PAC? Oiganlo nada más. Desarrollo sostenible, acción ciudadana, solidaridad, respeto, equidad, responsabilidad y ética en la persona. ¿Cuál es el que se llama 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 el porque cuando yo empecé a estudiar yo estudié psicología y sociología cuando yo empecé a estudiar sociología mi madre tenía todo el peso del comunismo de Cuba su familia había sido lacerada allá en Cuba era gente comunista no soportaba nada que fuera de los casos yo empecé a estudiar psicología empecé a estudiar sociología y por supuesto, un solo día toque leer el manifiesto comunista de Carlos Marz más en ese tiempo cuando los profesores le metían a uno supuestamente la parte marxista y ahora Gabriel me está diciendo que ya que sigue bueno, entonces yo llego un día y estoy leyendo el manifiesto comunista mi madre en Chacuacho y cuando yo se pegaba algunos libros y llamándose y yo le digo ¿qué pasó? que si yo estaba leyendo eso y le estaba haciendo comunista entonces el problema ya iba a ser con ella que ella era andulita por todo lo que le pasó entonces yo le dije no mamá yo estudio sociología también de hecho a la sociología tengo que leer todo eso pero además si no tuviera que leer yo leo porque tengo que conocer al enemigo para combatir para poder enfrentarme con contactos yo no conozco el fantasma del comunismo y el comunismo yo no puedo darme de todo el mundo ningún fascista ningún populista porque no he leído sobre eso entonces yo leo sobre eso para poder lo mismo nosotros tenemos que conocer que ya nuestro enemigo no va a ser así como fácilmente liberación nacional aunque siguen haciendo si no tenemos dos enemigos o tres uno solapado con uno de ellos que es el par con el par y entonces al par que hay que conocerlo es que si no lo conocemos le está planteando que ha planteado entonces ¿cómo vamos a ir a punto de alternar? vean por un momento dice el par que primeramente tener ciudadanos con derechos así nació el par con derechos y responsabilidades lograr la eficiencia del estado y sus instituciones apoyar al productor nacional háganle cuenta si hay apoyo o no hay apoyo convertir el tema del ambiente en el tema central del desarrollo hacer de la juventud un actor de primer orden impulsar la actividad de él promover la transparencia y ética de la función fúbica hacer que el esfuerzo honrado rinda a todos realizar aquí es donde ahí sí como lo dice yo realizar un verdadero cambio cultural respetar los derechos de las minorías impulsar el liderazgo del país en temas internacionales y hacer de costa rica un país de esperanza guárdense en la cabeza todos esos postulados los dos más importantes realizar un verdadero cambio cultural y respetar los derechos de las minorías para los proyectos el pacto tiene como estrategia política y no el pacto sino a los organismos y a las organizaciones internacionales que pertenece el pacto pertenece a la agenda del socialismo del siglo XXI así es así el socialismo del siglo XXI no es el socialismo del siglo XX ni el siglo XIX es el que basarse en revoluciones y en armas el socialismo del siglo XXI es tomar el poder político por los votos y por la democracia de las comunidades así es no porque no lo hizo ni el caso pero sí como lo hizo Charles y el suelo como lo hizo el señor el siglo XXI como lo hicieron en en Argentina se sacudió a Argentina y volvió otra vez ahora a robar el rol político por lo que es socialismo del siglo XXI no con las armas con el voto y por la democracia llegan a ser llegan a ser presidentes democráticamente electos ¿verdad? esa es la agenda del siglo XXI del socialismo del siglo XXI y dentro de la agenda del socialismo del siglo XXI está el fragmentar la sociedad ustedes han visto cuando un espejo se quiebre que no saltan los pedazos pero quedan fragmentados ¿verdad? queda unido esa es la sociedad nuestra que no está llena de fragmentos ¿y de dónde tomaron esos fragmentos? bueno hoy lo explicaba muy claramente Claudio y no voy a pasar en su explicación porque es la misma que ha podido comunicarse Costa Rica y dos partidos que nos llamaron tradicionales la unidad y la unidad se ocuparon eran partidos de masas hoy lo dije y lo digo muy claramente eran partidos de masas ustedes recuerdan las concentraciones nacionales y las concentraciones entonces que llegaran ahí que pegaran cuatro oídos ahí los candidatos todo el mundo lo veía con el antel era bonito ¿verdad? con eso pero era nada o sea la gente ahí no iba a escuchar propuestas que nadie ni entendía que era lo que estaba diciendo la pelea ¿ah? la pelea exactamente entonces los partidos se dedicaban a ese trabajo de masas a ese mensaje a las masas y realmente Costa Rica un país pequeño ha tenido exclusión social o sea no son como no son asociados de la vida integrada a lo largo de todos los procesos hemos hecho exclusiones y ha habido que tener una serie de leyes y ha habido que tener grupos organizados y un montón de cosas para que esas exclusiones se incluyan dentro de la sociedad 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 la fragmento social es un proceso por medio del cual un grupo de personas queda marvinado del resto de la sociedad esto se puede producir dentro de una sociedad por diversas casos puede ser a nivel económico esos segmentos que no están dentro de la integración social que nosotros sabemos que viven aquí en Costa Rica son indígenas y una vez dando una conferencia sobre la parte cultural indígena a unos muchachos norteamericanos les decía que si uno visita los países centroamericanos los indígenas andan en la propia capital y no lo que hay aunque sea en condiciones muy vulnerables y de pobreza pero bueno nosotros tenemos escondidos ahí dentro de la postaria porque la gente cree que aquí no es indígena que las condiciones de que vive pero bueno es la forma que escondemos nosotros a todas las situaciones de exclusión y eso ha hecho que esos grupos excluidos por diversas razones durante todo el proceso social que hemos vivido en parte los como justo y nos está creando desde la ciudad una sociedad aquí cualquier análisis de la y esto ocurre en muchos países de la Argentina la base social es la base social propia de las democracias restringidas o sea que la que no le aporta derechos a todos los sectores de la sociedad sin contra la es un gen y en otra sociedad en la que mediante distintas estrategias de fragmentación transforma a la mayoría o la totalidad de la sociedad en conjunto en grupos aislados o minorías para que que se declaran la guerra entre sí de este de este modo se evita la construcción de mayorías hegemónicas y se condiciona de un modo estructural a la democracia evitando que se convierta en una democracia transformadora en estos momentos que son tantos ya los grupos que existen unos a favor y otros en el punto de agendas que sacan parte que ya no sabemos o sea yo yo nada más observo y en las redes sociales en los muchachos que son en estos expertos en las redes sociales no sabrán en las redes sociales son convocatorias de convocatorias de convocatorias a marchas con una cosa con otra o otra o sea la gente ya nos caen muchachos pero no no llega a ninguno se van y se reúnen y entregan ahí gritos y sacan pancartes y se van para la casa pero no hay ningún cambio de nada ven ninguno como nómadas pues han quedado con una situación de nomadismo ¿verdad? de ir a la calle ¿a la calle qué? ¿a la calle qué? pasó el entusiasmo una hora o dos horas y ya en la casa ya se terminó todo y nadie ni los medios de comunicación nos dan pelotas a marcha pero esa fragmentación es una estrategia porque ningún grupo en una sociedad fragmentada tiene poder todos todos nos convertimos en milagrías ¿ven? y el poder lo tiene el partido que está en el gobierno es el que mueve al aparato institucional es el que mueve al poder al poder legislativo con sus transacciones internas y es el que mueve a otras instancias de lo que llamamos Estado nosotros estamos como en estos momentos como que nos han quitado ¿verdad? como ah éramos buenos luchadores éramos sí éramos personas de lucha pero nos han quitado esa capacidad y esa fuerza somos minorías todos ¿verdad? ahora sucede que la sociedad fragmentada entre los que quieren el aborto ese aborto terapéutico que andan ellos planteando y los turno aprobamos el aborto entre los que quieren el matrimonio igualitario y los que quieren seguir con el matrimonio base de la familia los que quieren que se desaparezca la familia tradicional y se transforme en un tipo de familia y los que defendemos la familia base de la sociedad los que queremos los que somos creyentes y ya ahora los que no son creyentes si quieren un estado laico la eutanasia el derecho a la vida entonces empezamos a ver que esa fragmentación o sea nos conviene o no nos conviene por ejemplo nos están quitando por eso bueno los trans en neolengua yo no sé no bueno hay una señora que está leyendo pero ya no se puede decir todos todavía no todes todes porque si no hay transsexuales que hay que incluirlos ya están diciendo listos que es el neolengua bueno entonces vean como está pero todavía el pacto con su hecho aquella no se contentó ahí empezó con la fragmentación como debilitar a posibles contentores políticos para ir ellos hacia un tercer novia entonces dígase lo que se diga yo al fin no voy a decir quién está en contra pero el movimiento libertario yo no se llevara por lo menos daban guerras en las banderas legislativas cuando el hombre paraba y cantaba ahí pegaba cuatro orillas y yo mandaba diez recursos de amparo y paraba cosas y etc o sea ustedes saben que el movimiento libertario casi casi cuando estaba villando subiendo mucho en unas elecciones él tuvo que santificarse ¿verdad? tuvo que santificarse para hacer caer a Villate y Villate no tomar el poder aquí entonces ¿quién se sacó al clavo con el líder del movimiento libertario del movimiento de cualquier en las elecciones pasadas empezó a meter de un montón de telé echó 40 huellas de corrupción sino el recato caliente en plena campaña lo debo casi en el suelo entonces ustedes piensan que para que se comiera un movimiento civil tranquilamente ¿no? el va quien va tiene sus alquileres ¿verdad? los sonatos y entonces bueno ella a raíz de que eso no al movimiento libertario lo debo totalmente cuando ella tiene paciente de lindamos ¿verdad? pero además de eso viene la unidad o si te coge el viento y empiezan a atentar a un rojo pisa con el poder y el rojo pisa con un troco un poco más cerca al mal y le dice bueno voy a firmar miren llegó partido no firme no estamos de acuerdo no queremos firmas con ninguno de los dos candidatos que va a pasar una ronda ni con ninguno de los dos no parado vamos a dejar a la libre al electorado oficial cristiano que gote y él al día siguiente sale con toda la prensa y firma con la poder con los casos aparte 93 puntos y yo personalmente no sé si alguno tiene los otros pero lo que tenía no se puede con los no que te como a mente el plan fiscal yo no conozco pero bueno 93 puntos y se llevan a un sector de parte pero además la asamblea nacional o placentos llegan y le exponen ellos que ellos van para la gobierno como el alto del parque un tratado que siempre me ha hecho con tantos alvarados y la asamblea nacional del partido le dicen si va en ese poder permiso siguen siendo militantes pero vayan a conmoderar algo totalmente en contra de nosotros llamar un gobierno de unidad nacional no era un gobierno de unidad nacional no era nada era simplemente un asunto de juzgar poder desbordar un poder desbordar un salario y se fue construido ok ahí se los debilitaron porque mucha gente no entendió que había sido él el artista profesional sino que dijeron que el partido de unidad está aliado al parque en contra del pueblo haciendo destruye su vida entonces nosotros que defendemos por principios la vida humana estamos metidos con un gobierno que va a firmar el aborto nosotros que estamos basados en la doctrina social de la iglesia católica hay una diputada que presenta el proyecto del estado laico y así es nosotros que creemos en la en la familia entre los sexual como hace la sociedad es parte de nuestra de nuestra de nuestro principio en que creo que estamos en el próximo gobierno que a una minoría la quiere como mayoría dentro de la sociedad con los derechos imponer la minoría a la mayoría dentro de la sociedad entonces hay en estos momentos un problema tan grave en la mente de la gente a veces uno puede conversar con la gente y explicarle y hay gente que lo escuche hay otros que lo paran desde el primer instante no lo piensan a veces no hay amigas de eso que tiene conservar la mensaje conmigo y la mierda de la gente en el imaginario social de Costa Rica existe Jesús no hay una conclusión de no eso entonces estamos entre dos situaciones fragmentación social tierra de la sociedad en minoría ninguna tiene poder fragmentar fragmentación política que se da al PLN ahora ya no es el amigo del PAC para creo que hay un acuerdo en el directorio político nacional de liderazón donde se indica que no está el partido digamos con un todo de acuerdo con lo que Benavides ha hecho y parte de su presión y bueno también de su presión entonces la gente empieza a decir ustedes han visto las redes sociales acuérdense por qué no votar PAC PLN y PUS ¿quién de eso ponen así? les recordamos por qué no hay cargo entonces bueno esa tramitación política ya está ahí ¿para qué? ¿qué partido nos le queda digamos fuerte si nosotros no trabajamos violentamente de su ¿qué partido le queda fuerte de contendiente al PAC yo de la izquierda la va a unidad es bueno en la segunda ronda se desaparecieron todos los votos que había el señor el PAC sacaron solo 16.000 cuando le prestaron a Vida Alta dijo no es que en segunda ronda nuestro adiente votó para el PAC por eso sacamos solo 16.000 entonces yo digo ¿qué partido si no nos comparecemos si no nos reorganizamos y si no planteamos una estrategia muy clara para el electorado ¿qué partido le va a hacer contendiente a un partido que maneja los fragmentos ¿saben cómo lo maneja? en campaña política lo pueden llamar a todos y él dice bueno hemos conseguido esto con el matrimonio cualitario todavía nos falta esto pero tienen que apoyarnos y votar otra vez con nosotros para que el aborto se paralizó porque nos dio un pleito hay una asamblea y no se o echaron abajo la resolución pero vamos a seguir y van echando eso como una brujilla que echa en una en una olla de barro que echa todos sus fragmentos ¿verdad? y le dan ahí las cuestiones de mujería y le exan los votos y la gente va a votar con tal de que le defiendan y le siguen defendiendo los intereses a cada uno de los fragmentos esa es su estrategia entonces ¿cuál es la agenda del socialismo del siglo XXI que está aquí en Costa Rica? ¡Ojo! y que para poder plantear una campaña política ya sea local o nacional nosotros tenemos que tener la mejor el poder político no por las armas sino por los votos ya tenemos en dos ocasiones al PAC ¿quién iba a decir que el PAC iba a ganar la selección cuando estaba el peor escándalo de corrupción en este país por la razón del segundo caso? Ustedes ya lo comparten a mi señor de la ONG millones de asientos de la ONG ¿ya? fragmentación política debilitamiento de los partidos por sus pactos y sus alianzas fragmentación social ¿para qué? la agenda de ellos se llega a la partida único con posibilidades de la toma del poder político o sea volver otra vez a ganar las elecciones ustedes saben que hace poco un escándalo sobre el dinero que destinaron a millones de millones para la empresa esta de comunicación que eran 700 y resto de millones de lo que resta de esta de esta de gobierno gubernamental que ahora intervino intervino la consagraduría porque parece que ellos esa empresa hizo declaraciones dudadas falsas etc bueno la gente decía ah y un jockey a un secretario social cristiano y se paró ahí en plenaria y dijo a usted no la levanta usted es como un cadáver ningún dinero lo va a levantar le va a levantar su mano y yo me reí y yo eso no lo van a necesitar para levantar la imagen de los camos al lado ellos necesitan ese dinero para cambiarle la opinión enfatéricamente a los los carnicenses que decía en uno de sus principios el cambio cultural nuestros valores nuestras tradiciones nuestras creencias nuestra fe ese cambio cultural que se inició que ellos pusieron ahí en sus principios es el que ellos promueven es el que ellos promueven la transformación a la sociedad de acuerdo a esa agenda y hay una ventana y hay una ventana que don don jordi que yo conocemos muy bien y me imagino que algunos de ustedes también la ventana de oberto que lo tiene mucho en parte política en sus políticas en los siglos en los siglos pasados lo utilizó la iglesia católica muchísimo y luego para la situación de los dogmas todo suena tremendamente importante pero también la izquierda y la derecha etcétera han utilizado esta ventana para cambiar la oficina de la población y para eso necesitan la plata esos 700 esa empresa de comunicación no es posible que esa imagen de la otra es para cumplir ellos con esa agenda que tienen sobre esos temas vean ustedes que no se ocupan ni el tema de la pobreza ni el tema de los agricultores ni el tema de los pescadores ni el tema de Uber ni el tema de los fascistas a los sectores los van bailando moderando también los bailan monitoreando y les hacen un paro y ya termina todo el paro y viene otro paro y viene otro y dicen no no les interesa solucionar ninguno de los problemas no son los puntos fundamentales de su agenda estratégica los puntos fundamentales de su agenda estratégica no son nacionales son internacionales obedecen al social en el siglo XXI entonces esos puntos ¿cómo van a cambiar la opinión? con ese montón de millones transformando lo que es inaceptable para el costalicense en aceptable ahí vamos con medios de comunicación con sistema educativo formal con la parte de la cultura ellos van cambiando la opinión de la ley ¿ya? no van a cambiar y entonces llegan con resoluciones luego con leyes con proyectos con decretos y institucionalizan lo que ellos quieren para eso necesitan eso es un prescindro y luego esa la famosa parte del diversión ideológico que es porque yo lo conocemos también la guardia culinaria es que es utilizado por los cachos en la dictadura de los 1970 en la década de los 70 en Cuba en Cuba diversión y olores es la distracción del pueblo para ellos lograr el ambiente de hechos de su agenda y esa entonces lo que hacen es diversión y distracción mientras ellos logran un punto de su agenda ponen a la gente en las redes sociales a volar y ellos están algo así lo utilizaban anteriormente que la gente se aline en las fiestas de diciembre toda la gente anden fiestas en pagos en regalos y subieron se acuerdan subieron los precios de los huevos en aquello que era mínimo antes de Costa Rica o sea distraían la atención y metían entonces entonces esa diversión entre los huevos también no importa así que mucho ojo mucho ojo porque estamos viendo que tienen agenda nacional yo creo que el gobierno no tiene agenda nacional porque no tiene respuesta para ningún sector de los huevos y si tiene una agenda internacional con todos estos puntos para transformarlos en los minorías y aquí está un trato del estado de la nación que nos va a lograr y dice que el 70% de los votantes nos lo dijo don no se identifica con ningún partido político en estos momentos ni simpatizantes ni militantes son como una clientela electoral suena bueno eso ya es como agentea que nos va a resolver solo un 30% tenemos una militancia o nos identificamos con el 30% el 70% se dicen no tener partido de la nación vean el proceso de captación que hay que hacer vean que proceso de captar gente más importante es muy fuerte es muy fuerte y luego un 60% de la formación dice don Jorge Vargas que no cree en la democracia que está dejando de creer ya en la democracia lo parece peligroso yo le agregaría que tampoco cree en el estado de derecho en el estado social de derecho como usted dice porque al incluir todas esas minorías esa minoría no cree en el estado social de derecho que las excluyó ¿verdad? al darle derechos a ellos más que lo que tenemos las mayorías la mayoría empezamos también a dudar del estado de derecho en que nos hemos desarrollado le están dando más derechos a ellos y nos están quitando derechos entonces hay un traldate también de falta de credibilidad en ese estado social de ellos supieran lo que hay que trabajar ese proceso de captación es muy importante y aquí muy terminado las elecciones de alcaldías regidores índicos son sumamente importantes yo celebro celebro que a cualquier compañero o cualquier compañero en el partido que tome la decisión o haya tomado la decisión de hacer una fórmula para la alcaldía de llevar a sus candidatos a regidores hombres mujeres índicos etcétera porque Dios guarda los líderes cada uno de los líderes esto no es por el partido ni la sociedad izquierda esto es por mantener la democracia que tenemos hasta el momento yo un día conversando con don Rafael de Calderón en su casa y él se volvió y me hizo una mirada así como tan determinante cuando me dijo María Esther el último momento que tenemos para cerrar esta democracia es el año 2022 las elecciones del mundo ¿si vean? vean la sentencia que está dando la palabra en la cual yo creo si nosotros logramos dejamos que el PAC vuelva a asumir el poder en el 2022 nuestra democracia se volvió el Estado Social de Derechos se volvió y empezamos a padecer fuertemente y se lo digo con experiencia de mi familia con experiencia de mi familia los dos grandes paruartes que tiene el insociamiento los vecinos que se llama como bien son el desempleo exacto síntesis de desempleo que lo valora un 23 con el resto no pero si ustedes toman regiones hay regiones mucho más aquí o sea ese 28 es como una cortina de un cantones donde el 23 es una maravilla tener un 23 de ese empleo hay cantones que el desempleo yo creo que va llegando ya al 40 45% es la gente y se ha empobrecido tremendamente nuestra población la pobreza aumentada y para qué quiere un un estado o un gobierno a su gente desempleada y como con todo el sujeto para comprarla es un y para con cualquier cosa con un diario con una y si usted no va a ir por otra vez por ese partido o no va a una manifestación para apoyar a ese gobierno como sucede en Venezuela en Venezuela la gente dice ley que es un montón de gente apoyando a Maduro es que le explican las ayudas porque es ese montón de gente apoyando a los cachos que hubo los pocos no saben que la pobreza dice si no le explican las ayudas no están los pocos más pobres entonces ¿cuáles son digamos ese momento de lesiones de alcaldesa y ojalá que ustedes como grupo lo aumenten más más muchachos más jóvenes más mujeres más hombres cada vez que atraigan más gente porque la fuerza que ustedes van a ir tomando hace que puedan tomar el poder la reestructuración del partido es un bien no estoy hablando de una reestructuración ahí no hay que reestructurar hay que cambiar el comité nacional es que yo dije estar como ¿ustedes han visto cuál ha sido la exposición de ellos a nivel de los problemas nacionales que estamos viviendo? ¿no existe? ok a nivel del comité a nivel de las secretarías que empiecen a funcionar que empiecen el proceso de captación es muy fuerte el otro día Sofía decía si nos dan las herramientas necesarias a los jóvenes en uno de esos foros en que estamos nosotros vamos a trabajar ese 60% de gente indecisa de gente que no está simpatizando ni menos perteneciendo eso es carne fresca para ellos en una campaña por eso entre menos indecisos y menos simpatizantes existan menos indecisos y menos gente sin partido ellos tienen menos oportunidad de ganar la producción ellos van hacia eso formación política exígan no es creer la formación política por su hermano que es una formación política que es marina que es gente que está que ustedes que tienen la formación política hay que tener elementos hay que tener formación hay que tener información con la mano porque son las que podrían conquistar ese 70% que está la estructuración de una agenda nacional que sea contrastante con esa agenda que ellos nos imponen en las campañas que cuando Carlos ha parado andaba por el 3 del 3 a 6 consiguiente finalizando en 2016 ya tenían doña a la que nos duele mucho porque es social cristiana ya tenían guardada en su gaveta la resolución de la corte interamericana de derechos humanos desde y dijo esto no lo asomo a ascender y así lo asomo en el metro y 3 a un 6% de antes de contar a la de la pasó a seguir la y en segunda rota la de la empatada española entonces esa estructuración de la agenda nacional hoy la discutíamos yo la discutía con gente fuera de la disposición de los otros yo decía estará todavía preparada en ese momento todavía no estará tan oscuro el entendimiento social de aquí de que podamos plantear una agenda sobre los problemas nacionales y la gente y la zona o estarán ya acostumbrados a esta estrategia del PAC de que esas agendas nacionales no interesan sino estas agendas para minorías que no tienen los general plantean ya estoy leyendo a cuatro colectores un análisis que hicieron que decían que si vuelven a plantear ese tipo de agenda en las elecciones lo van a asortar una más la oportunidad que le gustará le gustará la gente en este momento que se planteen los problemas nacionales una agenda nacional responsable comisión del futuro o con la mente o habrán destrozado tanto la mente política de la gente que lo que les gusta es una parte inmediata de este sector nosotros tenemos que pensar en esa agenda nacional la posición ideológica ante la agenda que presenten nosotros políticos o partidos políticos participantes por supuesto si ellos presentan la posición ideológica la llamo yo la firme respuesta ante cada uno de los puntos en los debates ¿por qué? porque nadie te pierde y te dan las cosas si ustedes recuerdan ¿verdad? yo estoy de acuerdo con el matrimonio para el bueno es que al día que estoy de acuerdo con los derechos y yo ¿verdad? si nosotros tenemos una carta ideológica la posición pues ante cualquier punto la campaña local o nacional tiene que ser desde el punto de y dejar bailaditos de perros de la carta ideológica y dejar bailaditos de perros si tenemos que decirle no al aborto se lo decimos pero basados en nuestros principios y en el respeto a la vida y en el respeto constitucional a la vida y a la dignidad de la persona lo mismo la eutanasia y le tenemos que decir no a la eutanasia lo tenemos que decir de acuerdo al respeto a la dignidad humana no estamos en un matadero para que una persona que puede ser que ya ya son de la eutanasia que no se puede dar una persona que tenga una tierrita o una casita que está muriendo y los familiares lleguen y dicen si y le aplique la cuestión a la persona muera y llegue así que le da si señor estaba leyendo las cartas éticas si si yo no hago una pregunta si señor quien pasaría si el que llega el señor a esta elección a ver al leado a su tradición de esa carta de si porque ya la le enseño a todo mundo lea la carta de llega mi manifiesto la pobreza y la solidaridad con la parte de otra por eso dije nosotros tendríamos que ver a quien en el iglesia yo lamentablemente yo lo digo lamentablemente es decir con el conocido porque hizo muchos años entonces él se fue para con libertario y va allá sus años y bueno a raíz de la renuncia de se se la convención con su rod hernández y a raíz de las renuncias de los rod de los doce y vean que la necesidad que contiene todas las elecciones que el siempre de candidato del dedos de la convención que se trae a casa un grupo le pidió a su si ustedes actuaron de su forma o no y no interesan en estos momentos pero cuando a mí llegaba y me decían yo a raíz lo quiero mucho ser la buena lo valor etc pero yo siempre decía no es que ya todo recorrió bastante camino con el 2014 ya él viene digamos su su caminito y entonces bueno después podrá venir nada pero ahora digamos es bueno darle el apoyo a todo sin discriminar a Raúl Ortiz pero desgraciadamente yo hoy hoy digo muy claramente que por eso no van a otro yo no sé qué clase hoy hay que se viera orientada ¿verdad? antes la preju- ah bueno y el otro punto adaptación de la política el PAC tiene grupos de jóvenes universitarios universidades de la universidad de los universitarios universitarios etcétera y nosotros hemos dejado esta presión de universidad porque siempre nos tratamos callar a poner stickers que vayan a hacer bulla ahí en la calle y no la formación y la participación tiene que ser importante miren muchachos en el 18 o 18 años ya son repeticiones que tienen al país en su rumbo ¿no es cierto? o sea hay que la capacidad de liderazgo es darle campo a las nuevas generaciones y con la experiencia nuestra ir formándose a ellos a la par no detrás van en todo el proceso entonces esa captación de la juventud ¿no es cierto? algo pequeño bueno yo tengo yo voy para 42 años no se está mejor pero en todo este trayecto desde años atrás siempre he visto la política muy sucia muy corrupta entonces fue un amigo mío me llamó y me metió en esto y me dijo que ah esto y esto y yo yo dije a ese y en ese mismo santillo dije no eso es una porquería eso es corrupción eso no sirve para nada no me conoces esa mentira en eso bueno a mi me convenció miraba eso y aquello y después tiraba la uni y después eso me gustó y fue rendidora entonces bueno me gustaría estar ahí pero para hacer un cambio porque si vuelvo a ver la corrupción que hay ahorita mejor me voy a dar el cambio pero eso es lo que me motivó a mí pero fue porque también un amigo me llamó si nosotros ya no vamos a la huelga y no estamos a que no se va a siempre que ni se de ahí también pero yo quiero hacer una diferencia yo ya tengo una visión de estar ahí en la municipalidad a luchar con muchos proyectos en mi bar y luchar eso como sea y como decía el hermano polinares una vez que estuvimos aquí si no se puede en Amun internamente buscar una ayuda para hacer algún proyecto en el año 13 lo buscaré por el lado afuera como lo hizo Colombia entonces buscarán proyectos por otro lado a través de ir aquí allá con los diputados a ver que se puede hacer si no hay ayuda aquí pero si opto por hacer un cambio pero si no me hubiera llamado yo miro aquí yo no estoy bueno vean lo que pasa que le llamaron hermano malos y significado la política no es la sucia la política no es la política es un medio para poder transformar para poder hacer los cambios para poder ayudar a otra gente los corruptos son los que se leyen a la política a hacer los que se valen a la política que son los medios por dicho que hacen la de que aquí en este grupo yo hago no solo ven de las caras de ustedes no solo ven de las expresiones de ustedes no hay esa corazon que se nos ha metido todos tratemos de que en estos procesos la gente sea cristalina para que Margo se sienta bien pero no solo Margo sino todos Margo pueden representar de gente que quiere cambios pero que le tiene mejor la solística que es en serie es embarrar de otros tenemos que ser cristalinos y ojalá que nunca nos manchemos la mano y no hay la pena ni con nada eso que si ponemos las manos sobre los dineros es para que esos dineros mejoren la calidad de vida de los habitantes es un punto de eso y si empezamos a dar ese mensaje trabajamos con los jóvenes de armarnos armarnos poder hoy después de esta conversación te ha pasado un poquito motivado y hablamos compañeros con el plato con ese grupo porque todos vamos la meta es eliminar la producción que existió y seguir para adelante ustedes tengan todos los habitantes de acá y la transformación la tienen que hacer ok muchísimas gracias por haber escuchado yo espero haberles abierto un poquito haberles dado algunos elementos para que vayan como ven me siento muchísimas gracias que me haya pasado un poco bien a todos a todos a todos ya 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 vos estás bueno igual dejemos que que ire tenemos que ir a a en que estamos en tanto antes de la de la de la de la de la Muchas gracias a usted Yo le deseo a un ex Quiero agradecer normalmente Amanecer la dedicación que yo le tengo aquí a nuestra charla que lo que pretende es ir dicho y necesitar la formación que nosotros en el hospital para llegar responsablemente a lo que es el excepcional Nosotros vamos a llegar a la alcaldía como vamos a llegar ayunos de conocimiento ayunos de formación ayunos de una serie de formación que necesitamos la formación en el hospital en el pasado la vida política del país ha ido teniendo la manifestación a nivel del gobierno a nivel central pero también a nivel de los gobiernos locales porque los gobiernos locales tienen que ir a marcar una falta también a pesar de la situación de conveniencia nosotros vamos viendo que ahorita el proceso de fortalecimiento de los gobiernos locales se tiene que ir a la responsabilidad hasta que tenga más competencia y pueda ir y pueda ir y pueda ir y pueda ir en general más resultados de la situación de cada uno de los gobiernos locales la participación de nosotros en lo que es el primer punto que Valister puso allá que es la participación de los gobiernos locales en las instituciones municipales locales los cínicos y los concejales es la gestión total del gobierno local es una responsabilidad nosotros no podemos llegar ahí sin los procesos de conocimiento y aprendizaje del que nos enseña la ley ahí tenemos y hemos sido aportando cuáles son las relaciones que ríen para el ejercicio correcto adecuado de las funciones para las cuales cada uno de ustedes está nombrado está postulándose al trago a pedir el voto a todos los ciudadanos para ejercerlo y ustedes trabajar en el gobierno local para dar servicio a la comunidad ahí están se les suministró las regulaciones se les comunicó a ustedes todo lo que es la parte de deberes derechos derechos de los ciudadanos derechos y deberes de ustedes como funcionarios y cada uno de los puestos la legislación que regula el aparato municipal se les dio también generamos un proceso de aprendizaje a cargo de de cómo acumular un proyecto de programa de gobierno maravilloso lo que fuimos generamos lo que tenemos hay que adaptarlo tuvimos dos sesiones de trabajo para llegar y discutirlo dos sesiones lindas que fueron una alimentación tremenda y una retroalimentación porque había muchas cosas que nosotros habíamos incorporado pero que nos hacía falta interiorizar y en este momento todos saben que va en un programa de gobierno que responde a las necesidades de cada uno de los escritos y no hay imposiciones hay que previsar para ver qué es viable llevar y qué es viable ejecutar y qué podemos ofertar al pueblo para no llegar y después decir nosotros tenemos que recoger y no les vamos a dar porque no hay plata no hay recursos porque se lleven todos los recursos los superaves que teníamos y que aspirábamos a utilizar cancha abierta al señor alcalde 500 millones de colones le dieron de una partida abierta para que él la dispusiera sin ningún control en contra para hacer su programa de parques que lo tiene denombrado es una vulgaridad son aspectos que no regulan la legislación nosotros en la administración no podemos hacer todo aquello que legalmente está facultado está establecido para que lo podamos hacer ese es el principio de legalidad está regulado y lo puedo hacer yo no puedo hacer lo que a mí me da la gana eso lo hago por el principio de mi libertad el principio de legalidad lo que puedo hacer en ejercicio de derechos de los ciudadanos en un índice mínimo para poder ejercer y ejercer esos derechos es realizarlos y ejecutarlos y llevarlos adelante hasta donde inicia en el derecho de los ciudadanos de los ciudadanos pero en la administración pública solo lo podemos hacer aquello que tiene que hacer su perspectiva ya lo sabemos pero tenemos que reiterar tenemos que reiterar yo no puedo llegar a inventar no puedo llegar a tomar recursos públicos para disponerlos como que fueran billetera y eso es lo que está pasando lo vemos en eso lo vemos en la gestión que hizo a favor de los gasodineros de este este cartón donde desapuntó la normativa específica de codos de patentes para aplicar una normativa general y favorecer a tres, cuatro gasodineros porque son cobros menores a los que por ley tenía que dar llegó incluso a vetar acuerdos del mismo Consejo Municipal que le exigían aplicar la legislación y va a ser de codos de patentes y todas esas cosas no es estandar tenemos aquí otro aspecto que es muy importante que es la reestructuración del Partido Unido Socialista es necesario es necesario es urgente y nosotros estamos dando los primeros pasos ustedes jóvenes siempre dijeron que ustedes son los que tienen que coger la estrategia coger el liderazgo en el Partido Unido ustedes son los que ahorita vamos a comenzar a un diario siempre porque siempre han dicho que los jóvenes y toda esta reestructuración que se te da se tiene que iniciar desde las bases mismas del Partido si no lo logramos absolutamente nada si las bases son sólidas están formadas son bases profesionales bases que están entendidas de cuáles son la responsabilidad de cuáles son los valores y principios de nuestro partido si esas bases son sólidas sobre esa base sólida se dedica cualquier cualquier construcción cualquier partido y es tan sólida que no acepta los actos de corrupción que nosotros vivimos día a día y los sometimientos a líderes que creen que tienen recursos y dinero imponen siempre su voluntad sobre la voluntad de la paz y eso puede llegar nunca ni siquiera aspirar a una disputación y cuando se llega que se trata de llegar bajo los medios de uno y bajo los medios de que se distorien se tiran toda la margen toda la margen del partido para impedir y se eligen solamente los que ellos y eso hay que abortar desde ya y bajo esa tónica bajo esta formación hoy con esta charla con las charlas de los programas de gobierno con las charlas de formación en lo que son los puestos y el ejercicio de los comunes con las charlas que vamos a recibir de la formación de parte de Carlitos en todo lo que es la parte de presentación trámite responsabilidades a nivel de los miembros de mesa fiscales de mesa todas las relaciones como el tribunal supremo de elecciones la vamos a reiterar porque la reiteramos año un año en cada periodo electoral del estado de Carlitos vamos a ver y hacer el análisis porque podamos ser mejores y ya tenemos eso eso es la evaluación y la declaración una vez que tengamos la declaración declarada queremos hacer la declaración no 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 el nuevo programa de talleres vamos a hacer 10 talleres si uno de esos talleres esos talleres son de las 9 de la mañana a las 5 de los talleres ya está el calendario inclusive el programador que es declarado tengo entendido que por montón participan son 4 personas eso es lo que conocemos pero la única fecha que se nos explicó es la primera que correspondía en el mundo ¿sí? ¿por qué programar un limón un sábado de natal para salir terminar? si regresarán no para estar alguna manera en el cartón pero ya esa programación está ok y ahí es el programa va a tener varias partes la primera la primera es una construcción real de municipios que va a ser lo que digo luego vamos a trabajar en definiciones constitucionales del código y de algunos conceptos de desarrollo propiamente luego vamos a abrir la parte de de lo que hace hacer un programa fácil para hacer un programa de negocio probablemente se haga alguna práctica avanzada a la parte sobre eso eso nos sirve a nosotros de cumplimiento a lo que ya tenemos claro no vamos a perder todo el trabajo claro ustedes tienen una ventaja de que trabajarnos sobre los pobladores que son la base de trabajadores entonces esa es la ventaja que tienen desde luego que tienen camino adelantado hay partes que no conocen porque digamos la parte política constitucional esa se modificó se modificó la de Carmen ese empleo se modificó bueno como es que leen ustedes aquí compañeros de trabajo el trabajo municipal actual este en las diferentes áreas en el área social económica en el área administrativa en el sistema de instalación y de ahí surge también la crítica a la operación actual del gobierno del partido nacional aquí pero viene un poco más del estado del interior retoma como elementos retoma como elementos para para la propuesta algunos de los mismos que utiliza la Consejería General de la República en el sentido de que es muy limitado pero eso si deberían tomarlo en consideración quien se va a vivir un día completo y ahí tienen ustedes la oportunidad para final para lo que ustedes quieran les digo esto les digo esto porque falta mucho y hay muchos compromisos que tenemos que llenar yo les pasé todos los elementos que tenemos que hacer ahora que nos ayuden a hacer las medidas de la regulación de actividades en sitios públicos los requisitos están saturados en este momento es increíble todo lo que hay que cumplir casi que es hasta que hasta que haya dejado es un peso tremendo la responsabilidad que tenemos nosotros debe que vamos a hacer y lo que propongamos tenemos que cumplirlo porque las multas son millonarias son multas de 2 millones de dólares y nosotros con las manos es un piquete aquí y no lo hacen hacen son así es ¿por qué? porque el gasto del tribunal manda a los delegados manda todo el equipo de seguridad para evitar la seguridad yo lo que les quiero decir es vamos despacito pero rápido vamos ensolidando en cada momento con más conocimiento y es difícil conocer las herramientas que nosotros necesitamos para llegar a obtener el objetivo y si obtenemos el objetivo vamos a ir y vamos a estar capacitados lo suficientemente formados para salir adelante el 2 de febrero nosotros vamos a ganar las elecciones y nosotros vamos a llegar al el 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 ahí todos juntos nos vamos a dar una mano para entrar al palacio municipal como decía al al palacio municipal a donde todos vamos a llegar darnos la mano y hermanarnos 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 con el único objetivo de llevar a adelante ese programa que necesitamos con realidad de verdad yo estoy contento a veces a veces me desincito a veces me desocanto pero a veces estas cosas esto me vuelve a dar brillo me vuelve a dar me vuelve a dar me vuelve activo a veces me da miedo por aquello me vuelve a dar me vuelve a dar aquí estamos bien hablándonos como usted ha dicho todos los martes vamos bien ustedes son un grupo muy bonito un equipo de trabajo que es aquí para tenerlo como un día de aparte como una herramienta para ir y ayudar a todos muchas gracias gracias